qué tal comandos cómo están señores y señoritas hoy un vídeo nuevo un vídeo que me han sugerido hace rato ya habíamos hecho un vídeo parecido hablando de las armas que utilizan los bandidos en este caso vamos a hablar de las armas que utiliza el ejército nacional de colombia específicamente esa fuerza porque porque pues fue donde yo presté mi servicio militar bueno donde fui suboficial del ejército es las conozco realmente vamos a hablar de las armas que utilizan en la actualidad o armas viejas sino lo que utilizan actualmente no voy a hablar de características técnicas ni tácticas ni nada de esas vainas esto es un vídeo simplemente informativo donde vamos a ver qué modelos de armas utilizan nuestros soldados en el área operaciones y qué unidades utilizan específicamente ciertos fusiles no porque no todos utilizan los mismos fusiles muchachos arranquemos de mandos pero bueno por el primer fusil que vamos a empezar es por el fusil galil de fusil galil es de fabricación israelí bueno fue inventado en israel más o menos en el 92 llegaron las primeras versiones de este fusil aunque pues básicamente se actualizó en ese momento los fusiles que tenía en nuestro ejército en ese momento todavía estaba el g3 entonces este fusil vino a reemplazar a este a esta arma hay muchos modelos en total podemos contar seis en esta imagen que les muestro yo principalmente utilicé el fusil galil sar y el fusil galil márquez el micro de utilizar ese tipo de fusiles porque porque me los asignaron en los batallones a los cuales yo pertenecí también el ejército utilizó el aire m y el fusil 762 inclusive se fueron las primeras versiones calibre 762 la zona nuestro país y el galil sniper es un fusil realmente muy bueno fabricaciones en acero entonces es podríamos decir lo que es irrompible sea este fusil dura y es muy fácil de utilizar y es muy fácil de limpiar en fin es un buen fusil es un buen fusil pues para nuestro tipo de conflicto es muy buen fusil existen dos calibres 762 y 566 que son los calibres máximos que utilizan estos fusiles cuando se comenzó a utilizar en colombia lógicamente israel dejó su fabricación y colombia pues necesitaba partes de este fusil pues para hacerle mantener y mantenimiento a los que ya existían y ahí se fue cuando se logró la patente por parte de la industria militar colombiana para poder fabricar este colombia y así sustituir este tipo o hacer mantenimiento más bien a los fusiles que ya estaban aquí en el país a raíz de eso pues también se logró contratos a nivel internacional de otros países que utilizaban este fusil por eso aquí los fabricamos y los exportamos a diferentes países de américa central y latinoamérica pero como andas pasamos al segundo fusil que es el fusil ace aquí vemos una imagen con sus tres versiones estas tres versiones están en el país el ace 21 22 y el 23 en ese orden creería yo que el 21 sería el micro galil el ace 22 sería el zar y el ace 23 sería el ar o menos yo no soy experto militar pero creería más o menos que se serían las versiones como tal o haciendo pues un pequeño comparación con el fusil galil sería así más o menos este fusil no es de fabricación colombiana como muchos dicen no no el fusil fue creado también en israel lógicamente que aquí en colombia también lo hace o se fabrica porque la patente fue comprada por nuestra industria militar a raíz que este fusil es el reemplazo del fusil galil lo que se está tratando de hacer es que el fusil galil ya salga de las unidades operacionales y se ha reemplazado por este fusil que particularmente no lo utilice ya que esto de fusil se comenzó a implementar más o menos en el año 2010 a cambiarse a los soldados comenzaron por las brigadas móviles hice por allá más o menos en el 2013 un polígono con este fusil pero particularmente no lo llegué a utilizar es un fusil rígido lo que más me preocupaba a mí en ese sentido es que tiene muchas partes de plástico y pues aquí hay una pequeña para que en colombia se utilice una frase que dicen que un soldado desbarata hasta un balín de acero entonces realmente ese tema de manejar tantas piezas plásticas no sé cómo se estará pasando porque vuelvo les digo yo ya me retiré hace algunos años pero creería yo que el mantenimiento de este fusil podría salir un poco más costoso que el mismo galil pero bueno eso ya es temas que no nos concierne en este canal haciendo una pequeña comparación con el fusil galil pues implementaron unos rieles picatinis que le permiten adaptar muchas otras cositas desde miras desde designadores lacéricos en fin otras cositas que le pueden dar un poquito más de modernidad y poder de fuego este fusil del resto es muy parecido su funcionamiento también es igual al del fusil galil no cambian realmente nada existe una versión 762 es del ace 31 33 35 creo que es así pero no están en colombia es ese tipo de calibre no se utilizan para fusiles nosotros nuestros soldados utilizan 556 para fusiles y 762 para ametralladoras que ya es un arma de acompañamiento o si es de pronto un fusil de tap de francotirador que llaman también utilizan ese tipo de calibre bueno este fusil yo sé que ustedes lo han visto y se lo han visto a muchos soldados en las ciudades les voy a explicar el por qué es el famoso fusil tabor 21 es un fusil de fabricación israelí también es de fabricación israelí particularmente yo a este fusil cuando estaban haciendo pruebas en colombia tuve la fortuna de participar en estas pruebas e incluso recibí instrucción en su funcionamiento y manejo entonces conozco el fusil no lo utilice en combate nunca lo utilice realmente en algún batallón pero pues vuelvo les digo en ese momento recibí instrucción de cómo era el funcionamiento de este fusil es un fusil calibre 556 y también permite pasarlo a 9 milímetros tiene un kit de conversión es muy interesante ese tema porque porque nos permite utilizarlo en ciudades aunque este fusil realmente lo utilizan sólo en las unidades de fuerzas especiales del ejército que están acantonados en las ciudades principales o en ciudades y también unidades de la policía con entrenamiento especial este fusil no se fabrica en colombia ya que la patente es netamente de israel en colombia pues vuelvo y le repito no se fabrica no se fabrica en ninguna parte ni nada de esas pues todo todo debe ser comprado a la industria militar israelí es un fusil muy bueno realmente bueno tenemos este fusil que es el m tar 21 m tar significa micro tabor 21 es un fusil básicamente su acción es la misma del tabor 21 lo que pasa es que tiene un poco el calibre más recortado se utiliza más que todo en combate urbano también lo mismo tiene calibre 56 o se puede hacer la conversión a 9 milímetros otro nombre que recibe es el x 95 pero lógicamente eso varía mucho de las regiones donde está este fusil de fabricación israelí también y aquí en colombia pues lo utilizan o yo particularmente mente se lo visto mucho a la policía al ejército no tanto se lo visto es a la policía a unidades de fuerzas especiales urbanas pero unidades de fuerzas especiales urbanas bueno tenemos un arma insignia que en colombia que es el m 4 a 1 este fusil de fabricación estadounidense de la casa col es el que utilizan nuestras unidades de fuerzas especiales a nivel nacional cuando abro de unidades de fuerzas especiales incluyo todas las unidades de fuerza o de fuerzas militares y ustedes se preguntarán oiga este fusil es el arma estándar o de votación del soldado regular en eeuu porque aquí en colombia la utilizan nuestras fuerzas especiales sencillamente muchachos es por lo siguiente cuando se inició el famoso plan colombia se recibió mucho apoyo por parte de eeuu y de las naciones interesadas en la lucha contra el narcotráfico y en ese tema pues se trajo este armamento inclusive eran unos fusiles más viejitos que eran los famosos m16 después se fueron actualizando y ya llegamos a esta a este fusil el m 4 a 1 este fusil realmente no lo ha comprado el gobierno colombiano tiene que son fusiles que son donados para la lucha contra el terrorismo para que me entienda estos fusiles no se fabrican en colombia el mantenimiento se les da acá pues lógicamente sale mucho más económico pero este tipo de fusiles no se le puede hacer ninguna otra modificación para que ustedes tengan claro entonces esto está este fusil sólo lo utilizan fuerzas especiales de nunca haber un soldado que esté prestando servicio o de pronto en un batoc que llaman batallones de combate terrestre o operaciones terrestres como le cambian los nombres utilizando un arma ésta sólo unidades de fuerzas especiales pueden si puede haber o puede haber existido casos yo particularmente nunca los vi pero pues bueno en algunos batallones normales y hay los armadillos en algunos unas fusiles de espero realmente no son para los soldados del común es un fusil muy liviano es un fusil muy cómodo y es un fusil realmente fácil de usar y su mantenimiento también es muy fácil lógicamente toca mantenerlo bien limpio y bien aceitado porque tiende a llenarse de tierra y a trabarse no a bloquearse pero es un fusil relativamente fácil de usar y muy bueno permite también agitamentos que le dan un poder de fuego aún mayor por eso es que algunos cuando vemos imágenes de fuerzas especiales pues vemos que le ponen hasta mejor dicho miras designadores lacéricos acople para lanzagranadas en fin bueno es un buen fusil relativamente es un buen fusil bueno señores y ya por último vamos a hablar de un proyecto que ya lleva varios años en colombia que es el fusil galil córdoba este fusil si es de fabricación netamente colombiana y lógicamente es una actualización del fusil galil zar lo que hacen es coger ese fusil le cambian unas partes modernas y ya lo convierten al fusil galil córdoba también existen tres modelos en este caso son imagen pero hay uno de 18 18 el 13 y el de 8 milímetros bueno en fin yo no soy experto en armamento les digo lo que pude investigar sobre el fusil todavía este fusil particularmente no ha sido empleado en unidades de combate todavía no pero ya hay algunas unidades que tienen el fusil muy pocas unidades pero ya hay algunas que tienen el fusil en algunos años ya veremos una actualización de la del armamento y este fusil pasará a ser un fusil estándar del soldado colombiano que permitiría lógicamente una buena distribución de armamento a nivel nacional con este fusil y rescatar todos esos fusiles viejitos galil que tienen allá la industria militar guardados entonces con este proyecto se está logrando rescatar todos estos equipos ya que no pues podríamos decir no sirven para nada pero con la conversión a este fusil van a volver a ser utilizables por un lado bueno comandos hasta aquí llegó este pequeño vídeo espero les haya gustado podemos ver que la gran mayoría de fusiles que utilizamos en nuestro país todos vienen de israel básicamente y de eeuu siempre ha habido una gran influencia de estas dos naciones en el mercado militar colombiano aquí no vamos a ver fusiles de fabricación rusa ni fusiles de fabricación china ni fusiles de ningún otro tipo de país porque pues lógicamente nuestra industria militar ha alcanzado a abastecer a nuestras unidades y también son exportadores también exportan este tipo de armamento a otros países señores muy interesante muy interesante alcance a utilizar alguna de estos fusiles y fonds son son muy buenos realmente los dos últimos lo que es el ace el córdoba realmente nunca los utilice el lazy lo utilice en un polígono y el córdoba pues sinceramente lo visto es en imágenes o en vídeos que hay o cuando fui a la expo militar el año pasado el resto no he podido verlo así como se dice en acción pero también se ve que es un buen fusil y va a ser un proyecto muy bueno para el crecimiento de la ciencia militar en nuestro país bueno señores los dejo espero les haya gustado el videito y nos estamos viendo oyendo en uno próximo si tienen alguna idea de algún vídeo déjenme en la cajita ahí de comentario la sugerencia y lo estaremos analizando a ver si nos queda el tiempo y el espacio para hacerlo bueno comando se cuidan chao y 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